Muy buenas tardes, amigos, nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en vivo desde el gimnasio de la Escuela Ologia Ruiz, donde desde el día de ayer, ayer y hoy, viernes, el Área de Salud de Grecia está realizando la campaña de vacunación contra el COVID-19. Vamos a conversar con Martín Jiménez, quien es el encargado de COVID-19 del Área de Salud de Grecia, para que nos hable cómo está este proceso, hasta qué horas van a estar hoy y cómo va a estar el asunto el fin de semana y la próxima semana. Sí, hoy, precisamente hoy vamos a estar hasta las seis y media, esperando a toda aquella gente que por motivo de trabajo no podrían venir en horario ordinario. Este fin de semana no vamos a tener vacunación, ni sábado ni domingo. La próxima semana vamos a estar de ocho y media a cuatro de la tarde, de domingo a jueves, viernes, de ocho y media a tres. Y el próximo fin de semana tampoco tendríamos vacunación. Recordar que solo estamos vacunando segunda dosis, ¿verdad? Segunda dosis. La primera dosis hasta que nos lo indiquen. El día de hoy, a las personas que les toca del 30 de agosto al 3 de octubre, ¿verdad es? Sí. ¿Y la otra semana? La otra semana habría que cancelar los siete días más. Sí, los siete días más. En estos momentos hay que decirle a la gente que no hay fila, que hay mucho espacio, que la gente se puede venir a vacunar. Hay tiempos hasta las seis y media. ¿A qué presumen ustedes que se haya bajado tanto la ofrencia de personas a vacunarse? No, yo pienso que tal vez más bien fue porque el horario que tenemos no es específicamente día a día, sino por semanas. Quizás de estos días para atrás, de lunes al jueves, quizás mucha gente a la que le correspondería hoy se vacunaron en estos días anteriores. ¿Cuántas vacunas más o menos se han colocado esta semana? Porque hay mucha gente que ya se ha puesto la segunda dosis. Sí, podemos tener más de cuatro mil dosis aplicadas. ¿Y en estos momentos qué están aplicando? ¿AstraZeneca y Pfizer? ¿O solo AstraZeneca o Pfizer? Esta semana solo hemos tenido Pfizer. También para la gente que le tiene, no sé, alguna confianza más a Pfizer y explicarles que eso es lo que tenemos hoy. La próxima semana, el igual que cada semana, no sabemos específicamente cuál vacuna es la que nos van a mandar y eso es la que hay que aplicar. Sí, y a la gente que se puso AstraZeneca en la primera dosis, decirle que no se preocupe, que está comprobado que se pueden poner Pfizer y no va a tener ningún problema. Exactamente, sí, ya es parecido y así nos lo tienen indicado. No importa cuál sea, haya sido la primera, Pfizer o AstraZeneca, hoy estamos aplicando Pfizer. La otra semana regresan al salón comunal, al salón parroquial de lunes a viernes. Exactamente, sí, aquí en el salón de la escuela de hoy fue solamente ayer y hoy y ya estaríamos regresando otra vez al salón parroquial y cualquier otro cambio local estaremos comunicando. El lunes empieza a las ocho o a la una? A las ocho, a las ocho y media. Perfecto.